Voy a abrir 5 Voy a abrir 5 y el resto de 10 en 10 Tengo el 23,8% de la colección que me lo pone aquí debajo que vosotros no lo veis El untapet GG me lo está diciendo ¿Queréis saber cuánto llevo del vault? Voy a ir poniendo el untapet GG Y mientras tanto, primer sobrecito El untapet GG está broken Touch the spirit realm Me parece bien Me parece bien, una mítica más Una infrita más ¡Toro Metagua! ¡Sí señor! Vault Progress, no me pone el Vault Progress Dice que lo tengo al 0%, no me lo está calculando Pues que te den Me da igual Más comunes Wildcard Brilliant Restoration Se van a terminar usando Se van a terminar usando Otro Rabbit Battery, pero esto me está sumando al baúl Jugan Defens the Temple Un monje A turno 3 que añade 1 verde Y luego es una 2-2 que vuela Ah... Ondas Creatures Ah, para buffar criaturas Que entra... Ah, pero claro, se buffa ella misma conforme han buffado las criaturas Vale, vale, vale Tienen primera rare Dos rare Dos rare Esto es una rare, entonces Esto es una rare Esto es una rare Vale Y ahora 12 tiradas de 10 12 tiradas de 10 Otra de Wandering Emperor Bien Una marcha Es de las mejores ¿Vale? Es de las mejores Buen día, Warfu Unas Lither Blades Mmmmm Mmmmm Una marcha Swirling Mist Esto no es tan, tan, tan bueno, creo yo Porque es solamente de mana value 1 O menos Y exilia de los cementerios Tampoco están malos de 1-4 Exilia de los cementerios Y una marcha de las blancas Mmmmm Mmmmm Hostia, cuánto sobre Ja, 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 ja Muy buena también esta marcha ¿Vale? Pero solamente para uno Porque es target Artifact Creature or Enchantment ¿Vale? De valor X o menos La Lither Blade La Lither Blade que te cuesta Ja, 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 ja Si es que no tienes sistema detrás de esta mierda Esa saga Rack 2 contra Gato y Horno Que bien lo sabes, eh Un Kaito Shizuki Bien, 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 bien Esto entra 1 o 2 para el mazo de ninjas Tameshi también es muy bueno Me han tocado 2 Tameshi La roja, la verde Este Buseyu es Dicen que es una brutalidad Es una brutalidad ¿Vale? Sobre todo en este entorno En marcha roja Inbox Calamity Ni tan mal, eh Venga, otro Kaito Shizuki Además me han tocado la ninja De Ghosts 5 que no tiene ninjutsu Una rara, una mítica más 7 raras ideas míticas que llevo Un Firewall Yes Yes El primero de 3 que quiero Y una Nashi Se vienen los ninjas Se vienen los ninjas Y una 4-3 Y una 4-3 negra Vehículo que se hace crew por 2 Que encima sacrifica un artefacto Una criatura La misma con la que la estás haciendo Creo Y le pone Contador más uno más uno Y gana menás O sea, que se busca ella misma Se va comiendo las propias criaturas Que le hacen crew Es brutal Ganar el control de un artefacto Una criatura Y un tapearla Por 5 manás A velocidad de conjuro No es tan bueno como parece Para ser una rara Pero, oye Una copia nunca duele ¿Vale? Y por ganar la justicia Envocar la justicia Si es buena Si es muy buena Antes de unir para un sobre Pobre Warfog Pobre Warfog Un Lion's Ash Un Biting Pal Ninja Yes Un Eigango Otra Kotose Bueno, vale Un Ao ¿Eh? Vale Vale Venga, 8 tiraditas más 8 tiraditas más Let's go Let's go Ese chance Otro Firewall Por favor Un Minely Match Que hace falta para el mazo Un Atamillo No me interesa No Me interesa Además el Ultimat es un Basuraken Porque es un artefacto en sí Token Que te lo pueden exiliar Spell you cast cost Too less to cast ¿Qué pasa? Que no te lo van a quitar No te lo van a quitar Viéndolo ahí Lion's Ash Otro Lion's Ash Bien Life Paus En Peros Boys Otra Kotose Venga, otro 10 Esa me viene bien A mí para partida larga Invocar justicia Venga, vamos, vamos, vamos Otro Firewall Otra Guara Bueno, pues una Soul Transfer Un Takenuma, vale Y Bokliancias No, no No, no, gracias Otra Rare 12 Rare Otra Nash Bien Para el mazo de ninjas Es que es un cartonazo Es un cartonazo Otro Mukotai Es que he abierto la boca Entonces están saliendo los Mukotai ¿Hasta cuánto hay que creer Por cuatro? Luego es una de tres Bueno, yo he quedado de spell Yo he quedado de spell Yo he quedado de spell With the same mana Vale Hasta la de spell Until your next turn Un 4, 5 A partir de turno 6 Es esta criatura Que es fácilmente matable Porque es una 3-3 No Para un macho de control Podría funcionar Pero No Otras Lither Blades Otras Lither Blades Un Atsushi Un Thousand Pathed Shadow Bien Invoke Justice Un Eater of Virtue Bien Y un Hinata Mmm Nice 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 Un Firewall más Por lo menos Que tenga dos copias Que no tenga que castear Un reality chip Otra rara ¿Cuántas cotose llevamos? Llevamos las 4 cotose Las 4 cotose Tanque Numa Otro Higango Higango es bastante bueno Para control Y otro March of Silly Mist Para hacer face out Es que no Venga 3 tiraditas más De 10 Vamos Let's go Otro Firewall Gracias Otro Zeus Of Fe Deseado Gracias Otra Marcha Negra Otro Higango Higango Otro Tameshi Que con dos Serán más que suficientes Pero bueno Craft Welder Less than X From your graveyard To level O sea Siempre es Uno menos Y gana Pris Están pilares Uno bueno Llevo el 65% De la colección Con 100 sobres No hay nada Que toque más Las narices A los rivales Que resucitar Un Void of the Blasers Sobre todo Si tengo Valkyria Y Clérigo en mesa Jode mucho Jode mucho Un Mirrorball Un Blade of the Oni Gracias Otro Kaito Shizuki Invocar Calamidad Invoc the Wines No quiero los invocar No quiero los invocar Quiero los ninjas raros Por favor Que son jodidos de sacar Que cuestan caros No quiero tantos Kaito Shizuki Quiero estos Pues tengo 3 Vale Y un Hinata más Y un Reconer Bank Blaster Bank Blaster Ok Nice 71% de la colección Con 125 sobre ¿Vale? El Vault 2 abierto Al final Creo que hay un error Creo que hay un error Creo que hay un error Porque si el Arena Si el Perdón Si el Untappet GG No me está reconociendo No me está leyendo El Vault Significa que Wizard of the Coat Tiene un problema Con los servers ¿Vale? Porque me está reconociendo Y no me está reconociendo El porcentaje De la colección Que llevo Actual ¿Vale? Así que está jodido El servidor Supongo que es Obviamente Por la release A lo mejor Mañana Tengo el Vault Aquí 22 rara Y me sigue saliendo Aquí La pestañita Como que tengo Packs O sea Para que os deis cuenta Para que os deis cuenta De que está bugger Está Fukeleite Del server ¿Vale? Voy a coger uno De los mazos De ninja Que he visto Brius De ninjas ¿Vale? Un par de ellas Que me han molado Un montón Pero yo en cuatro Kaito Kaito Shizuki Este era Spell Pierce Piercey Piercey Spell Piercey No Y esta versión ¿Eh? ¿Eh? No Esta es Saga Rectoration What the fuck Esta no era la versión Este es el otro ninja Ah Pero este es Blue Ninja Este es Blue Ninja Que Blue Ninja Puede estar muy bien También Con un par de Spell Piercey Y tal Es muy lento O sea No son tan fuertes Los ninjas Como para No sé No sé Tendría que probarlo Y reality chip Lleva tres Voy a jugar La negra Zul ninjas Voy a exportar Esto ¿Vale? Importamos El deck ¿Dónde estás? New Importa el deck ¿Esto qué es? Ah Vale Sí Claro Lo que estuvimos haciendo ayer Que me tuve que ir Este es el mazo Que estábamos ayer toqueteando Y que me tuve que ir ¿Vale? Una sorpresa Busca el primer día De expansión nueva Uh Yuhu A ver Todo esto No lo vamos Fuera 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 Me falta Una rara Cuatro rara Y una infrecuente ¿Vale? Que es para Ninja Obviamente Pero claro Para un Kaito Shizuki No sirve Por ejemplo Dos Nashis Nada más Chato Chato Que las Nashis Son muy buenas A mí me ponen Bravugón Las Nashis Casi que cuatro Kaito Shizuki No Tres Kaito Shizuki Son muchos mejores Me prefiero una Nashis Es un bicho más A fin de cuenta Proper Thief Silver Fury Infernal Grass Tokuchi Sea Lineser Nightward Disruptor Spell Pierce Y a mí me gustaría Meterle Yo No sé Como vosotros lo veis Pero si llevas Un artefacto O dos ¿Dónde está? ¿Por qué no está por aquí? ¿Dónde está mi counter? Counter Un segundo Counter Counter Target Spell Counter Target Spell Counter Tepato 22 Tierra Nada más Estándar V Ninjas Neon Los ninjas De neón ¿Este algún Artefacto Algún artefacto Más De coste Uno ¿Vale? O dos Máximo Que pueda servirnos Voy a poner Art 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 Pero no en azul Ni en negro Bajo Holding Oye Darle de volar A los ninjas No está nada más ¿Eh? Edel of Virtue Milacar Oye Pues Delective Haven Que excel Un par de ellos Spell Spell Dos Disruption Protocol Tres Voy a quitar Cuatro cartitas De aquí Próspero Próspero Y claro Apretarlo 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 Es por matar Criaturas Al fin de cuentas Es un Infernal Grasp No No lo voy a apretar No lo voy a apretar Dos Disruption Protocol Y si puedo Jugarlo por dos Lo juego por dos Girando alguna Criatura Artefacto Y si no Pues Cacaculo Picha Pedopis Y listo Azul Negro Por favor Azul Negro He dicho ¿Cuántas Necesitamos? Uno, dos, tres, cuatro Y un par de pantanitos ¿Dónde están los pantanitos Bonitos aquí? Un par de pantanitos Bonitos Le digo que sí Cuatro horas menos Nos quedamos con 18 Y vamos a probar Los ninjutsus Los ninjutsus Done In this format Have 15 Wait Wait a minute Wait a minute Y vamos a ir al best of one Vamos a ir al best of one No vamos a ir a otra cosa Ey Uu, 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 uu ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Es el favorito Es nuestro nuevo favorito Black green Red green Black red Pues El red green Fuera Ataca con 30 criaturas Vaya Que bien lo sabes Ah, bueno Un segundo Aquí Pase de batalla No tengo dinero Quiero más dinero No tengo más dinero Tengo más dinero Luego me lo compro No quiero No quiero eventos Quiero estándar Uh, ranker Han cambiado el simo De ranker Estándar Best of one Let's go ninja No tengo más dinero Quiero más dinero Estoy mirando Otros de quitos Celano Si quieres Te gano con los ninjas ¿Te acuerdas? De una partida Celano Podríamos probar los ninjas Contra los clérigos ¿Quién puede salir primero Para poder ninjutsear El resto de ninjas El silver fur Muy lenta ¿No? Niña Backfield hazard Vale Ese se tapea Ninjas Os consellé Es perigüe el pandango Entonces ahora vamos a ninjutsear esto Pegamos Ninjutseamos esto Vamos a meter No podemos ninjutsearlo todavía Vale Pegamos Oh el efecto Madre mía Madre mía Ninjutseamos Devolvemos esta Wow Oye se lo han currado Se lo han currado fuerte Y un tesoro de neón En de todo Problema ya no pasamos Con esta no podemos pasar Porque puede bloquear Mañana os han Pobre Pobrecito el flore Pobrecito el flore Blue Tide Carvester Blue Tide Carvesting Hmm Aquí Debería ser un banana negro Espero que farmee Y que sea 50 en 12 horas Flore Y que contribuyan Como el que más Vaya unos farmerinos Peperinos Que estáis hechos Puedo hacerle una 4 o 3 Pero es que me para igual Lo más que yo quiera hacer esto Voy a sacar el network Tapeo Esta Puedo pegar Puedo pegar Claro Puedo hacer el network Aquí Creamos otro tesoro Así tenemos mana Y puedo sacar la rata Si es que puedo sacar la rata Que además Hace que el ninjutsu Cueste más barato Y esto es un rogue Es que le da Más uno más uno A los ninj Y rogues Y este mazo Se puede afilar Muchísimo más Con los rogues Que tenemos En estándar Se puede afilar Muchísimo más Esto es una copia Es un mazo Hecho exclusivamente Con cartas De neon Que tuviste Aparte De ole Creo que el Técurso Questa Puede Técurso No puede con los ninjas Ni tan mal la primera partida de ninjas Vamos a buscar ninja road un segundo Podemos afilar el mazo muchísimo más Pero muchísimo más Yo no tengo clan, yo soy libre cual flor Ninja Ninja, ninja Claro, ninjas son todos los nuevos, claro No hay Claro, tiene que ser rogue, 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 rogue Rogue, rogue, que rogues Tenemos Manfall, wine rover Es una 1 a 1 que vuela Y cada vez que pega Milea, pero claro, a nosotros no nos interesa Milear, lo que buscamos es A suspicious stowaway No puede ser bloqueada Y luego rogue y descarta Joan T. Mallison También muy buena Porque no puede ser bloqueada Mientras ataque sola, vale Esto es una rata rogue Con venaz Que es que te sirve para pegar Que te sirve para pegar Bueno, y que me decís De los acquisition experts Acquisition expert El rover Nighthawk scavenger Y lo más importante Son los Sword and Sword Thief Que es que tienen flash Y es que tienen flash Pero claro Entonces El mazo cambia Temática rogue No todos son rogue Es human ninja Human ninja Y entonces Por ejemplo Una secrude Scourge Entra Y tú dices Ninja Y no te vale para sacar Un Sword and Sword Thief Por ejemplo Voy a quitar los Dinos Tien protocol Los Sphere Pierce Están bien Voy a quitar ¡Meow! ¡Claro que sí, Lulu! ¡Claro que sí! No, pues tres souring Tres souring Y esto es que copia Katushizuki En verdad Bueno es que En Jusufu Está en Ashi En verdad Nos hemos venido Un poquito arriba Con ella ¿Verdad? Es que no se puede Apretar más Si es que en realidad No se puede apretar más Va bien de ninjas La temática está bien Está perfecta Quizás un Dokuchi menos Porque tenemos los Infernal Glass Es para intentar Colarla y listo Porque es de un solo uso En realidad Y Zaretsan Es salió muy bien Básicamente Lo que tiene Zaretsan Es ninjutsu Por cuatro Es ninjutsu Por cuatro No sé lo que tiene Esa es la habilidad Y no lo han puesto Como ninjutsu Un poco Pero claro ¿Cómo va a ser Un ninja metal pork? Es un rogue metal pork Que tiene una habilidad De ¡Ah! Eres asaltado Con los Orizo Thief Debería de ir Incluso mucho mejor Blame Price Había que lo pillado Uy 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 Qué mal está esto Qué mal anda el server Qué mal anda el server Big Daddy Meter esto es Crema No sé Contra Monogreen Qué le hacemos Cómo pasamos Contra Monogreen Porque los ninjas Son muy débiles Hasta que no tengan Las ratillas Que buffan Vamos Básicamente Hay que colar Una Nashi Obviamente No te voy a bloquear No me interesa Monogreen Es un matchup Difícil No te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. ¡Ninja! ¡Bam! No, no, no. No puedo girar dos criaturas. Está muy guapa la animación en Lin Jusul. Lo han hecho súper bien. Está flipante. Vamos a ver si después sacamos con este Network. Pegamos igualmente y sacamos con Lin Jusul Stannashi. ¡Rolling Earth! ¡Uf! Pero él mete más duro. Ahora tienes que elegir si pegar o no pegar, ¿eh? No, tendría que haber sacado un Network. ¡Injunso, puesta, mano! ¡Venga, vamos! ¡Let's go! ¡Ninja! ¡Bum! Quedamos un tesoro más Vamos, dos viditas para sacar esto A ver si lo es fullmaster Todo buspadito, venga, vamos ¡Vamos! Bien buspadita El clan ninja entero ¡Madre mía! ¡Pole, pole contadores! ¡Pole contadores! Todos los que quieran ¿No sería algo con prisa y barato Que entre a hacer toda la trap? ¡Sí! ¡Sí! Debería ser eso Debería ser eso Pero es que esto me lo hacen los network Y además ataca Y además ataca Sí, me como los 6, gracias Está muy guapo Está muy bien montado Esto voy a poner Ninjas, por ejemplo O rogues Porque tengo todos rogues en la mano Ya da igual, ¿no? Rogue ¡Ja! Vengo al girado ¡Ja! La 3-3 Que vuela La 1-1 girada Pego con todo GG, ¿no? Esa es GG Es un montón de daño Es un montón de daño Con 2 silver Un montón de daño Hemos reventado una monogreen A base de tapearle a la criatura Vaya tela Vaya tela de deck Está muy guapo Si ya Kamigawa en sus tiempos Con el ninjutsu No era tan, tan, tan bueno Como esto ¿Vale? Porque no teníamos cartas Por ejemplo Como esa voladora 1-1 Que nada más entrar Tapea un permanente Es que es muy bueno Es muy bueno Es que además Es una 1-1 Que puedes llevarla Como tech En control Para decir Por un maná Tengo un cuerpo 1-1 Que vuela Y te tapeo Yo qué sé Tu llave Una llave de los archivos En alquemy Y entonces el oponente Tiene que girar Tiene que agregar el maná Y entonces ya Con ese maná que contaba Ya no lo tiene Por ejemplo O esa tierra Que te queda Que sé Que vas a tirar Yo qué sé Un Snake Skin Veil Y le fuerzas a jugarlo Mmm Oh 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 Juegas sobre el agua Y eres de fuego ¿Qué te pasa Charmander? No puedes salir De ese circulito Que te mueres Qué guapo el mapa Es que no tenemos robo Pero bueno Vamos primero ¿No? Claro Si es Charmander Es Sharkan Es Sharkan Me ha hecho pupa Vamos a sacar El Sword Intruptive Y luego vamos a sacar Conijusu Un Silver Full Master Después de que ataque ¿Vale? Un buffa a las criaturas Con contadores Más uno Más uno Vale Es una Tres Dos Otra Humanos face G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Voy a echar el Dokuchi El Dokuchi Voy a echar el Dokuchi BAM Y le he quitado Una criatura He tenido que Descargar una criatura Y prendo una carta Pero Qué guapa la animación Qué guapa la animación Tres algún tubo Vale Luis Sí, la mano llena de criaturas Una mono red En toda regla Una mono red Un más ninja Pero claro Esto es todo para los rogers Nada más En realidad No pinta nada En el deck Simplemente es una voladora Con flash Que podemos jugar En el turno del oponente Vale Estas dos cuatro aquí Estas dos Dos Nah Un bloque nada más ¿Otro? Otro Dokuchi Otro Dokuchi Nah 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 Es más sencillo Hacer así Ahora mismo Estos ninjas Todo lo que juega Entra un contador M1 M1 Ahora Siguiente Que es Mira Pues Dokuchi Aquí Son Aquí Tienes hechizos Tíralo Daña primero Etcétera 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 Plane Vale 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 Bueno La mesa limpia Y un spell Pierce Cinco En el turno Sol Eching of humano GG Que tienes en la mano Pero que tiene en la mano Que no le sirva Muy fácil Sí, muy fácil ¿Qué te pasa Lulu? No le queda nada al plato 3 de 4 Disruption Protocol OCQ Y ya se ha puesto Madre mía La veña Spellpiece Spellpiece Moon Secret Hacker Y Kaito Shizuki Me parece una mano Demasiado lenta Y no podemos meter Los ninjas Esta mano es mucho mejor Por supuesto Problema Me encantaría Tener el Kaito Shizuki Una tierra de pie más Por favor Vale Oh Es verdad Es estándar Gracias Ver With an announcement Es cierto Que esto es estándar ¿Vale? Entonces pues Seguimos Teniendo la misma mierda De aspirante iluminarca Oh B No lo mates No lo mates Date quieto Quiero copiarlo Voy a atacar con él Y tú vas a atacar con la iluminarca No seas cabrón No lo toques Otra iluminarca Madre mía A pegarme duro en la cara Pega de 6 Bien, vale Bien No blocks Robas una carta No sé 4, 5, 6 7, 8, 9 No, cancel Oye, como pegan Oye, como pegan Y puedo hacer doble ninjutsu Pegando con esta Devolviéndome de etc, etc La transformas, supongo O vas a obligar a sacrificar Lo lógico es que la transforme Ya, para bloquear arriba ¿Verdad? Cada jugador sacrifica una criatura Es para que pico es ok No blocks Beating pal ninja Eh, ninja Obviamente Obviamente que bloqueas a esa Porque el beat pal ninja Es para ver lo que es la mano Take action Kai Kaito Shizuki Entour Space out No voy a poder matarlo No voy a poder matarlo Senrika Mmm 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 Sí, miro Boniente Va, 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 va La transforma Y listo White black White black Control Con luminarcas Con cartas OP Con cartas OP Si nosotros pudiésemos Y si metemos luminarca Y si metemos blanco Oh, tricolor Y ponemos la luminarca Simplemente para Para los ninjas Que estén todo Todo, todo, todo Tociclado Todo majado Zoidberg Hemos luchado contra ti Vamos a hacer una vez Muy lenta la mano Me parece Y para hacer ninjutsu Aunque un hero stone fall Bueno Otro de psicología Que ya tiene para parar Salgan criaturas voladoras Tienes que Claro Si es que llevamos 8 criaturas Que todos se vuelan Pero no nos han tocado No nos han tocado No nos han tocado Blanco-negro Blanco-negro Está fuertísimo Eye twitch Y ya puede parar Con el eye twitch Puede pegar Con la profesora de simbología Si quiere Y no le pasa nada Muy bien Un outpen Siempre tiene un bicho Para bloquear Básicamente No me parece Con Widdings Announcement Así como Necrotic Fumes Adiós Nashi Venana porque tengo un Spell Pierce Welcoming Vampire Y roba Otra Nashi Y ya está Y este mazo se queda vendido así Es que el trad es gratuito Gracias a la Widdings Spell Pierce Ya está Y toda bufadísima Si es que ¿Qué hago? O sea, no puedo pasar No puedo pasar Tendría que poder hacerla Inbloqueable O sea, contra un mazo Como este Y contra cualquier mazo Si no tienen las voladoras Y pueden ir matando Con los bichos rápidos Para pasar E igualmente tiene una voladora Tengo que buscar una manera Una manera De poder pasar siempre Siempre Y normalmente es volando Volando o haciéndolas más fuertes Sí Un block ¿Eh? ¿Eh? No se escribió así Eh ¿Dónde está? Es que creo que era Yuan Yuan Li Yuan? Sí Yuan Ti Can't be Block Can't be Block Can't be Block Two species Stowaway Yuan Ti Malison No son I line Bloqueable Rogue I rogue Vale Ser tesoro En realidad Tener más mana Tampoco es una gran ventaja Lo único es ninjutsu 2 Y es una 3-2 Claro Bitipalm ninja Para descartar Menaz Tienes que quitarle el contador de Menaz Por 3 Esos deberían ser 2 2 heroes downfall 2 Nashis 2 Kaito Shizuki Y así Es que no me convencen Los Pero Robicolor Es que es mucho mejor Los Solen Forcí Mucho mejor Porque es que dupan al resto de Rogue Por ejemplo Al Yuan Ti Y al Suspicius Y al Disruptor O sea Es mejor combinación Sí Yudaera No Buena No me acuerdo El nombre La carta Negra de coste 1 No Nueva 1-2-2 Con Menaza Con Menaza Menaze O es mejor Oh my One more Chinderu Esto You are already dead A la que se le hizo daño Y robas una carta Mejor que los Dokuchi En realidad Muy apretado Muy apretado En realidad Katir Shizuki Roba una carta Entonces descarta una carta A menos que haya Atacado este turno Sí, está muy bien Para robar cartas Si consigues atacar Pero No llenas la mesa Con él Claro Haciendo Haciendo un ninja Con Menaza Inbloqueable Haciendo Menaza Crea un ninja Azul 1-1 Que No puede ser bloqueado Joshua D. Mallison Es peor Porque tiene que atacar Solo Vamos a probar así Pero pienso en la idea Estoy pensando en la idea De meterle blanco Simplemente por la boda Porque la boda Está muy rota La boda En sí Está muy rota Entonces Es en plan Joder Que tus ninjas Tengan Más 1-1 Y encima tengas Tokens Dopados Para bloquear Gratis O que atacas Con dos criaturas Y robas cartas Es que es mucho mejor Es un pedazo De encantamiento Vale Ninja Rogue 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 Esto es para Rogue No para ninja Porque esta también es un Rogue Ki Además Si elegimos Rogue Ya podemos sacar El Network Disruptor Rogue Network Disruptor Tú mismo Tú mismo Tú Pegamos Claro Porque es un ninja Tampoco puedo pagar por ello Pues yo Ante Malison Tampoco 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 No, 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 no. Protegido. Activa el carro, empieza a crear copias de gatos y no tenemos manera de limpiar la mesa. Tenemos que pegar más rápido que él y más fuerte. Falta un mana. Con un mana más puedo sacar estos dos y que se buffen los rogues. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Están unos grimas muy rápidas. Aunque paren un gato. Es que pierdo fuerza parando un gato. Pierdo fuerza. ¡Hosti, qué tortazo, primo! Robo. Escanto de un Kaito Shizuki. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Segura. Seguro bien, sí. No sé. I know. Muy duro. Muy duro. Y Ranger Clash también. Muy duro. No son suficientes los ninjas de por sí. Tienes que buffarlos. Tienes que poder buffarlos para que los que estén en mesa puedan hacer algo con ellos. ¡Un sobre! ¡Un sobre más! ¡Lion Shash! 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 que me denle blanco no puedo buscarlo, eso no es un término madre mía, madre mía de buscador esto por ejemplo es muy bueno voy a poner weeding pues escribe weeding es con donde que gracioso un ojero portátil quizás también podría diversificar demasiado el mazo, ¿no? blade pero cuesta 4 equiparla para hacer a la que dura una 5-5 y 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 me tengo que ajustar la base de maná, claro porque tricolor fuck you fuck you Gracias. No, porque ahí llevamos una tira de ahí. Debería ser C. ¿Más negro o más negro? Vamos a probarlo, C. Esto no es V. V y W en minúscula, porque yo solamente un poquito. Vamos a probar. Vamos a probar si dopando a los ninjas va mejor. Porque una luminarca estándar es siempre la crema. Además, se buffa ella misma. Pegas. Y como pegas estando buffada, entra un ninja. Que luego se revierte el proceso. No pasa nada porque la luminarca la saca como blocker y mientras está buffando al mismo ninja que ya está fuera. Es contraproducente a la hora de los contadores más uno más uno. Pero oye, joder, tres modas. Y una luminarca, yo lo compro. Porque esto es robo, a fin de cuentas. Que esto no podemos jugarlo. Todo el mundo está jugando al negro y blanco. Todo el mundo está jugando al negro y blanco. Todo el mundo está jugando al negro y blanco. Todo el mundo está jugando al negro y blanco. Todo el mundo es mucho inspiration. Que lezcan al negro y blanco y blanco. No se le espera, ¿eh? Me voy a hacer el mazo de los mechas El mazo de los mechas sí que es mucho más funcional En todos los aspectos, según pienso Me voy a hacer el mazo de los mechas Me voy a hacer el mazo de los mechas Calla, me va a hacer la boda Listo, ¿no? Ah, más uno Mmm, lo entiendo Ah, me voy a hacer el mazo de los mechas ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Precious? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Si para lo que quieres sacar Es para sacar Fichas son Uno Muy bestia Esa Liesa Con ese más uno Muy bestia Menos siete Si es que no puedo pasar Otra calle Menos tres Entiendo Sin pagar su coste Está muy duro Luchar contra Contra esto Muy duro Muy muy duro Muy muy duro Manazul Kipearle esta mano Es un poco caca Así es mucho mejor Y ahora el rey Fuera Claro Vamos a ver Así Muy bonitas las tierras No, 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 no Buena negra, es que sale, se buffa Encantamientos en estándar Toma Toma Vaya palistaca No merece la vez Y yo tengo mana negro Para la luminarca Para la luminarca En el juego creo que el encantamiento se ocupa demasiado Tío, me voy a protegerla Segura cinco vidas Mato a esa criatura Madre mía Mira el carrito No, 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 no Para esto ¿Qué pasa? Ahorita al máximo. Voy a matar 3. Bueno, tampoco es tanto. Crew 4. Pega. Voy a matar 3. Voy a matar 3. Aja, también llevan la muda. Genial, maravilloso. No, no, no. No, 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 no. No sabría cómo hacerlo. Este mazo de niña. No sabría cómo hacerlo. Vamos a probar una partida más. No me se agrada la mezcla. No me se agrada. No me se agrada. Jalera. Uf, qué mala mano. Me ponen todo el primero. Muy legal. Con demasiada tierra. No me salen. Mananero No puede sacrificarla Me la va a matar Va a robar dos cartas Va a crear un tesoro Efectivamente Camila ¡Ya! ¡Suscríbete! A ver si grabamos algo bueno ¡Bloodon de Snow! No No, porque salimos perdiendo nosotros No, le hemos quitado ¡Bloodon de Snow! Lo hemos perdido ¡You are already dead! ¡Suscríbete! 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 en el cantamiento y no podemos pasar no podemos pasar por lo mas que queramos no podemos pasar no no los ninjas con el cual a menos que puedas hacerlos inbloqueables no funcionan contra el meta voy a hacerme el mazo de de mecha esto no este es el de ninjas fuera no fuera y luego el de ninja azula no lo entiendo porque tampoco es que sea una maravillosa maravillosidad eh azul blanco fuera la 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 ¿Van así? Van así Volt Drive Voy a dar el Routine Protocol por si acaso Puedo hacérmelo Mesh Hangar Pilot o Vehicle Spell Vamos hacia Ritahuachi ¿Dónde están aquí las tierras? Los Hengues Osea los Hengues son gratis Osea parado con Es que se me dice que entra tapeado pero vamos ¿Dónde están? Mechas Mechas luego de los colores Osea A ver que tal va el Omega A ver que tal va el Omega Osea Pero estos son artefactos vehículos Y no tengo nadie para hacer CREW Osea 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 T yön están las criaturas para hacer CREW Por que no están. Osea Mira Gracias. ¡Dual Strike! ¡Viene Mile Army! ¡Viene Mile Army! ¡Tío malo! ¡Tío malo! ¡12 cartas fuera! ¡Vale! ¡Ehm! ¡De acuerdo! ¡La KIRsk! ¡Jok! ¡ 수도creíble! ¡ equitable! Gracias por ver el video. Necesito un banana. Nice. Piu. GG. Oye, reparte. Reparten los machas. Y luego se venía una 10-10. El siguiente turno era una 10-10. Con frisa, vuelo indestructible. Y lifelink. No me ha dejado ensamblar. Oh, qué guapo. Está muy chulo el mazo de Mechel. Está muy chulo. El de los ninjas también, pero no funciona bien. Hot shot mecánico. Tidío. Tidío. Ahora voy a sacar el patchwork automaton. Hot shot mecánico va a morir. Lo saco ya. Vamos a sacar el mobilizer Mech. El patchwork automaton. Patchwork automaton. Y esta que huela. Vamos a sacar el droede. ¿Se puede hacer? No. Vamos a sacar el bar. Vamos a sacar ahí. No hayis. No hayis. No, no, no con guardos Fácil de proteger, eh Muy buena, eh De infrecuente Express Vale Fading hope No puedes hacer el objetivo al password Puedes hacer el objetivo al mining 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 Ah, tendría que haber Le hecho un crío con el password Porque se volvió una copia Mmm A ver Ya, pero es la primera vez Vale, vale, vale Si me salgo una masa Con el mailing y el mobilizer Simplemente para que se gupen fuerte Ok Diez No me puedo limpiar la mesa Con una tierra de pie no hubiese pasado eso Porque hubiese sacado el mobilizer Y a lo mejor se hubiese quedado La que ahora mismo es una 5-5 Dome scar Me la limpio Me la limpio Nooo 14 cartas fuera No me la limpio No me la limpio Pues born to drive Channel Criu cuadro No me la limpio No me la limpio No me la limpio Si me echo Allí No me la tribu Y al siguiente turno hago crew a estas dos, pero... Expresive. Este puedes estar buscando un Doomscar. Un Doomscar, querido oponente. Este mazo sí funciona mucho. Por lo menos contra el mazo, jescai de control. Por lo menos contra el mazo, jescai de control, sí funciona. Lo tenemos apuradito. ¿Estás a apurar cada dos vidas? Ruincraft. Ok. Todo depresivo. Vale. Eh... Está muerto. Está muerto porque... Artifact Creature. Esto no es solo Artifact Creature. Uy. Uy. Que casi la espichicha. Uy. species. No. No. Y. No. Yo no tengo tres, me hechito dos más Es que este sí era Este sí era... ¿Dónde está? Esto sí era Artifact Creature Esto también, si hubiesen aguantado Es el remate Galvani Igualmente, siguiente turno Doble tasa Voy a intentar ganar la partida ya, ¿no? No me quites 15 ¡No! GG, oponente Pasamos todo bien GG, oponente Con una carta, una sola La sola me amazaba Es que al ser tan barato el deck El mileo te lo zampas El mileo te lo zampas Fuertemente Pero está curioso, está curioso Muy curioso Son FC-75 Hola, Lulúo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! , Lezco ¡Vamos! ¡Vamos! 1.000€ y tengo el patch 1 Un buen to ride Pidazo de bicho por guard 2 ¿Quién pudiese llevar 8 de estas en el deck? 8 8 me diría en este deck Estaría genial Y un voice Otra y un voice Una 3-3 Va a dibujar el tío Claro, pero es que no puedo hacer frío Necesitaría atacar Va a meter esto Skyclay Tiene guard 2 Voy a pegar Voy a pegar Voy a pegar Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un poquito de robo de carta, este mazo llena la mesa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Nah, he jugado a tener que disparar en todo caso con esta ¿Qué pasa? 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 ¿Te ha dejado en mata? GG Para la 7-7 Luego me pega con la light y mi ganas Y ahí me he equivocado Tendré que haber dejado la 1-1 de pie Tendré que haber dejado la 1-1 de pie En fin En fin Venga, una más Una partidita más Está muy chulo el mazo Está muy chulo Voy a revisarlo, quiero meterle algo de robo Algo de robo vendría muy bien, pero robo barato Robo muy barato Es que hay un mecha Hay un mecha Este Se te hace robar una carta Está bien, si es que no necesitas más Voy a ver que hay Para buscar 3 ¿Y cuánto hace? Y 3 Y 3 Uy, qué rollo Cómo es que la arena, de verdad Qué rollo Pues ni tan mal, eh Me gusta el deck El deck de mechas Está divertido también de jugar El de ninjas también Pero, uff Está el meta imposible con el de ninjas Necesitas empezar con una mano perfecta Poder clavarle, por ejemplo Contra criatura Uff No sé Willy O Meshangar, Meshangar Bueno, ya lo harán para ese Reality Haze En realidad Sale mejor Jugar con los automáticos Pero claro Este es el primer turno Hot shot Segundo vehículo Ya espera Que bloqueamos la vara Y el tío malo Y el tío malo El lobito Vito no Este es agro rojo Rojo verde Casi seguro Un próspero Un próspero Un próspero Voy a sacar este Sí o sí Y empezar a pegar con la moto Con la motillo Tricolor Tiene 5 maná Si me saca un dragón, pues esa moto no hace nada Alana y Alena Ok, tiene rage Qué lástima Al Jaspera, por supuesto Al Prospero Tendría que haberme esperado a jugarla después Para girar a Alana y Alena Para tapearlas Y poder pegar Que me ha adelantado C'mon, tonight Que buena Alana y Alena Se bufa todo No tengo manera de sacarnos de ella Talbo que nos toque Vamos a buscarlo Y matarla Pero para cuando vengamos a matarla Va a ser tarde Luminarka también Buffa a Alana y Alena Y ese bufa Para aluminar Yo bufaría a la aluminar La 6-6 Imposible Pero ahora Y Deja pegar, le da igual Están muy fuertes Al menos puedo chomblonquear con esta También un carrito, madre mía El carrito, buffadito Con tres manadas, esto es lo que hace Carro Alana Madre mía, un carro chocho Es que no tengo bichos suficientes Para sacar esto El doble de vehículos que tú controles Y solamente tengo uno GG Imposible pasar por ahí Vaya curvaza Perfecta, con esa ya espera y se prosperó Una curvaza Buenísima para sacar esa Alana y Alena Una buena curva Da carro Patchwork, patchwork es la clave del mazo ¿Vale o No, no, no? ¿Vale o ¡Suscríbete! 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 Qué buen uso para el... insertado de greatness Wow. El inventario. Criatura. Al inventario. Tengo una menor. Yo tengo una carta. Wow. Genero visitor. Quadro y cuadrocho. Un mana. No. No. No sé por qué, ¿no? A ver, ¿me paras con esto? Es que se bufa, ¿no? ¡Más grande! ¡Hola, Lulu! Me está partiendo la cara, Lulu. Estoy sin manada. No me da manada el deck. Bueno, me sparra en Rhajim y en Linsert, ¿por qué? Esto es GG. Pues no son ninguna tontería los mazos de encantamiento. Ninguna tontería, ¿eh? Es Mauro Sergio. Automatón, automatón. Jugamos primero. Me gusta ir primero con dos automatón. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Nada podría ver Chukriu. Haber pegado. ¡Suscríbete! 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 Mierda. Este viene un Blood on the Snow... Mi poder es para annihilación No sabía No sabía Ahí Twitch Y No sabía No sabía No sabía No sabía Piense la verdad No sabía ànhado y i y 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 le falta double strike para ser un exodia y le falta double strike para ser exodia madre mía y paliza soy un palizón soy durísimo durísimo ha estado increíble un patchwork siempre siempre que hay un patchwork dentro tiene lugar 2 es que es muy difícil de matar blanco no es que es un monorred voy a 2 Tiene pinta de monorrel, vale Demasiada velocidad Daña primero Absurdo que hacker nos puede aliviar un poquito 11 Tengo que parar, pero si paro Y es que dañan primero Tengo que parar aquí, por las manos me llevo uno por delante Una curva bastante buena oponente No hay nada que hacer aquí Todo por culpa de ser recles Todo por culpa de ser recles Que mal está el meta, que mal Con una sola carta Rarísima Te hacen toda la partida, rapidísimo Una monorrel Y con cartas penosas el resto Bueno, el falcanrath tampoco es que sea muy penoso Te da de robar Pues vamos, un atraquito Un atraquito monorrel Un atraquito monorrel Tenemos combo Están tan baratos Uh, uh He protegido mi mecha Un Disruption Protocol Protocolo De Disruption Full Formation Igual, si no te voy a atacar más Vamos a sacar estas ahora Oh que puñetero Este tiene el combo hecho Loco Otra Infernal Grass ¿Verdad? Dos Infernal Menomental Resolve Menomental Pero va a tomar una cosa mano vendida, ¿no? Me han dicho ¿Verdad? ¿Verdad? Que lo he jugado al final de su turno Porque ahora me las puede descartar si quiere ¿Verdad? 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 ¡Es de la Atención de Infernal Grasp! ¡Como! ¡Spider Twin! Ya la voy a matar ¿No? Vamos a matar a LOL Vamos a asegurar Vamos a asegurar Bien, vidita ¡Ajá! 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 Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Aquí sale otra vez con pantalón Puedo hinchar más Ahora Lo primero es que no tengo para hacer crew Patchwork Surge Hacker Patchwork Hay algo de crew Uno aquí Hay otro patchwork ¡Ajá! 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 Night Witch Se pegue una criatura, uuuh, delicto robado. Un manama, por favor. Saco, surge, claro. Tío, 10 de daño. Tengo las dos que bloqueé. Limpio la mesa. Si quiere parar todo el daño, pues... Ah, me he salido. Perder este récord, eh. Tengo aquí tres robos más. Unida. Mascos como última opción. Shambling Gun. Tengo aquí os. ¿Puedo maya? ¿Puedo hacer algo? Se pone atacado Un piloto me va a activar Esto, esto No va a salir 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 No va a salir